¿Cuántas personas conocen la clave para desbloquear tu móvil? Dos personas. Dos personas. Dos personas la conocen, Wendy y Gabriela, que es mucho peor. ¿Por qué? ¿En marronera? Marronera, que cada vez que ella accede a mi móvil hay los juegos más... Ah, claro que estoy... La tarjeta de crédito, la Caixa preguntándome por qué se han descargado un juego. Suscripciones anuales y... ¿Ha habido mensajes inapropiados por culpa de vuestra hija? No. ¿No? No, es decir, mensajes apropiados no, porque el WhatsApp tiene otra clave. Ah, viejo guapo. ¿No? Ah, vale, vale, vale. Tú crees que le interesa el WhatsApp, le interesan los juegos. No, no, ahora explico. ¿Mensajes que ella mande? Claro, ¿eh? ¿Mensajes que ella haya mandado? Es decir, es NNPPQQQQQQRTTTTTTTT. Ah, sí, videollamadas, sí. Videollamadas han pasado. Es decir, porque Wendy no es la madre de la niña. Es decir, yo estoy separado de la madre. Vale. Y, bueno, ha habido videollamadas a mi madre, a su abuela, a su madre, a Wendy. Y, de repente, veo el móvil, el WhatsApp, videollamada, y la niña estuvo a lo mejor tres minutos hablando con Wendy. Tranquilamente. Entonces, es decir, ella, afortunadamente, es una buena niña, tiene siete años, pero es cierto que utiliza. Cuando ella utiliza el móvil sin que yo me dé cuenta, pasan cosas. Ya, sí. Pasan cosas, seguro, y es un rollo de suscritos. Bueno, tienen que ver mi... Les encantaría ver mi YouTube. Claro. Les encantaría ver suscríbete. El Baby Shark ese. Sí, sí, no, y el historial de YouTube. Si tú ves el historial de YouTube, dices, Quique... Es marronero, ¿no? No, no. Porque es lo tuyo con lo suyo, tú mezclado, ¿no? Claro, pero es que gana lo suyo porque cuando ella lo pilla, ella es un rollo de Higoa, Alejandro Higoa. Bueno, YouTuber, es decir, la ratita. Ah, vale, sí. Entonces, si de repente alguien coge mi YouTube para... Oye, Quique, déjame YouTube para buscar algo y ve el historial... Dice, Quique... Madura, madura ya un poquito. Espabila. Vale, pues entonces yo entonces entiendo que eres una persona que confía. Te fías de las personas. Confías. Claro, porque... Porque dos personas ya me parecen. Crees en la bondad de la gente. Más que en la bondad, en... Oye, si tú quieres mirar mi móvil, ahí lo tienes. Sí, míralo. Y cuando... Sobre todo porque como yo no lo hago, es decir... Como yo también sé la contraseña, por ejemplo, de Wendy, ¿no? Entonces, eso para mí es un nivel de confianza de... Sé que no lo va a hacer. Claro. Sé que no lo va a hacer. Claro. Entonces, como sé que no lo va a hacer... Es que eso es confianza, claro. Pues un 10. Ahí va un 10. Ahí va un 10. Ahí va un 10.